Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Durante su segundo informe legislativo La senadora Luisa María Calderón Hinojosa Destacó lo más importante de su trabajo en la Cámara Alta Estuvimos en esa mesa haciendo que la reforma educativa Fuera de verdad una modificación al sistema educativo ¿Y por qué estuvo en la mesa? Porque en Michoacán sabemos es vital que el sistema de educación mejore Niños con mejor educación sacarán adelante Por su parte, el senador Roberto Gil Suárez Respaldó el trabajo de Luisa María Calderón Una mujer valiente, que no tiene ningún rubor, que no le da miedo decir la verdad Una mujer que lucha desde el Senado de la República Para que Michoacán recupere la tranquilidad, la seguridad y el orden Calderón Hinojosa, quien estuvo acompañada por legisladores federales y estatales Así como por representantes de los tres poderes de gobierno, militantes y simpatizantes Denunció que la deuda en Michoacán ha crecido 115 veces en 12 años Uno de sus invitados especiales, el senador Ernesto Cordero Exhortó a los ciudadanos a reflexionar su voto para elegir a los candidatos más idóneos en el 2015 Con información de Fátima Miranda, Informa, Guasar TV